Mujarra frita, curula, cogí un moncholo, curula, me cogí una mojarra, curula, mojarra frita. Todo repita, mojarra frita, todo repita, mojarra frita, mojarra frita, mojarra frita, o guisadita, con su salsita, bien sabrosita, bien doradita, pa' mi familia. Pa' comerse una mojarra, prepararse pa' una farra, se prepara el ingrediente, y una baila bien caliente, se le pone el aceitito, y se echa el mojarrito, y cuando esté bien tostado, se ponga caramelito, se botea al otro lado, pa' que queden igualitos. Cuando ya la tengas frita, tú prepara una saltea, y se prepara una salsita, que la deje como un tren, tomate, cebolla, ajo, y cilantro, y condimento, pa' que quede bien guisada, y cocinada en su momento. Tú preparas una mesa, que te quede bien bacana, invita a comer a tu primo, y hasta el novio de tu hermana, la acompaña roconcoco, frijoles, y ensaladita, aguacate, y un juguito, pa' que quede servillita. Mojarra frita, mojarra frita, mojarra frita, o guisadita, con su salsita, bien sabrosita, bien doradita, pa' mi familia. Mojarra frita, mojarra frita, mojarra frita, o guisadita, bien sabrosita, con su salsita, bien doradita, pa' mi familia. Todos repitan, mojarra frita Lora rica Mojarra frita Lora rica Gracias.